Saludos desde Los Ángeles. Costa Rica firmó hoy un acuerdo con varios países de las Américas para mejorar el manejo de nuestros océanos, proteger la biodiversidad y hacer que los océanos, en lugar de causar cambios climáticos, ayuden a desacelerar ese proceso negativo que está viviendo el mundo. Firmamos a la iniciativa del gobierno de Chile junto a Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, obviamente, Panamá, Ecuador y Perú. Creo que esto es un paso importante. Las especies marinas, los desechos plásticos, la contaminación no conocen fronteras y esta es una área en la que todos los países del hemisferio tenemos que trabajar juntos. Creo que ha sido muy productivo y me entusiasma la idea. Muchas gracias.